Se da la partida de la segunda del programa. Buena partida. Toma la punta Silvana. En el segundo lugar se ubica Cosimo. Por dentro avanza Linda Mimi. Va quedando Linda Mimi en la punta. Silvana segunda. En el tercer puesto, muy cerca al grupo, se aprecia a Mami Madi. Por fuera lo hace Cosimo. En el grupo se aprecia a Moonlight Dance. Más atrás, marcha tanque. Han ingresado de esta manera al poste de los últimos 1.400 metros. Es Linda Mimi la que marcha en la punta. Linda Mimi, cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar, marcha Silvana. En el tercer puesto, pasando por el lado de afuera, Cosimo. En el cuarto lugar, cerca a la baranda, Mami Madi. Luego mejorando por fuera, Moonlight Dance. Más atrás, marcha tanque. De colero de favorito, Arrollador. Así se van acercando al poste de los últimos 1.200 metros. Es Linda Mimi la que marcha en la punta. Linda Mimi adelante, segunda Silvana. En el tercer puesto, Cosimo. En el cuarto lugar, Mami Madi. En el quinto puesto, cerca a la baranda, Moonlight Dance. Más atrás viene mejorando Arrollador. Último dejaron a tanque. De esta manera, se acercan a los 1.200 metros. Es Linda Mimi la que marcha en la punta. Linda Mimi adelante, segunda Silvana. En el tercer puesto, pasando por el lado de afuera, Cosimo. Van ingresando a los últimos 1.500 metros. Linda Mimi en la punta. Linda Mimi adelante, segunda Silvana. Tercera Moonlight Dance. En el cuarto lugar, Mami Madi. Van ingresando de esta manera a la recta final. Apareció Silvana, Linda Mimi peleando en la punta. Y el que ha comenzado a asomar por fuera es Arrollador. Faltando exactamente 200 para la meta. Arrollador va tomando fuerza para igualar y dominar. Arrollador un pescuezo, medio cuerpo, ventaja. Moonlight Dance en el segundo lugar. En el tercer puesto, tanque. Faltan 100. Arrollador en la punta. Arrollador adelante, Gien a la meta. El segundo lugar discutido. Moonlight Dance junto con tanque. Luego Cosimo. Más atrás, Mami Madi, Silvana. Linda Mimi. Gana la segunda carrera del programa. El número 4, Arrollador. Con Juan Pablo Medina.